En Acción Nacional decimos un enérgico no a una consulta que es innecesaria como inútil y exigimos que se castigue a todos los corruptos, que la ley se aplique sin distingo a todos, incluyendo a los actuales funcionarios de los tres niveles de gobierno que están incurriendo en algún acto de corrupción.